¿Por qué los partidos tradicionales tenían que manejar los asintos cantonales? Nada tenía que ver. Nunca había participado en política y venía en tal desilusión. Y conocer a don Mario y lo que andaba planteando para mí fue como que me devolvieran, yo se lo dije ese día, como que me devolvieran la esperanza envuelta en papel de regalo y colnazo. Progreso para todos, es lo que quiero para mi cantón. Si con cinco centavos ha sido un muy mal trabajo, ya con mil corones, esto va a ser un, suponía yo, un robadero. Ahí tenemos que ser los del cantón y no los partidos políticos tradicionales quienes manejemos es Cazú. Soy de la Junta, Juntero, jalo parejo por mi cantón. Soy de la Junta, Juntero, es Cazú seño de corazón. Resulta que un día me encuentro con ella, Quintana, y me dice, hagamos algo por Escazú. Hagamos algo por Escazú, porque esto es un desorden. Y le dije, yo me meto si tomamos el poder, si no, no me meto. Y ahí, a formar el partido, con 50 firmas de ciudadanos de Costa Rica, se hace un partido político a escala cantonal. Si estamos en un par de días, una reunión en San Antonio para recoger firmas, de un viernes a domingo, de 10 a 2 de la tarde que los recibíamos, nos llevamos al licenciado Willy Gaya, a las 12 nos vino a Aguacero, y ya teníamos 70 firmas recogidas. Me dio una gran ilusión lo que él estaba planteando, sobre todo que don Mario nos hizo pensar por primera vez en lo local. Empezaron a hacer reuniones en garajes, que eran abiertas. Yo llegué a una donde el doctor Cordero, que en paz descanse. Ahí fue que me enamoré de la idea, me involucré, y así iba llegando gente. Junta, no sé, es uno que nació como bollero, como que le gusta la cosa. El concepto de jalar parejo era algo que llamaba mucho la atención, ¿verdad? De todos jalando parejo y jalando juntos. Para Junta con su vecino, trabaje por su cantón. Y la alegría total fue cuando supimos que no habíamos perdido una sola mesa. Todas las ganamos. En ese primer gobierno siempre dijimos y siempre fue muy claro que el norte era llegar a poner orden en la municipalidad. Logros. Enorme, enorme. Empecemos por la credibilidad en la gente que administra el cantón. La gente criticaba cosas que habíamos hecho, pero no había nadie que cuestionara, digamos, la integridad moral de los que estábamos ahí. El presupuesto municipal se quintuplicó en esos cuatro años. Y siendo justos. Buscamos mucha ayuda en la parte política, pero se acuerda que también le dábamos mucho énfasis a lo filosófico. Sí. Como a que no perder eso. Esta cosa es de corazón. Esta cosa es de corazón. Siempre fue. Es de ética, es de principios, ¿verdad? Es de que cada uno de los vecinos se sienta que tiene un espacio donde puede ir a servirle a su cantón y no ir a servirse de su cantón. Yo no tenía ningún puesto y no falté a una sola sesión de la municipalidad. Tengo que estar cuidando los pollitos. Sí. Tres distritos fácilmente identificables, comercial, agrícola y el otro intermedio ahí, que se pueden ayudar mucho entre ellos. Que teniendo el poder municipal, solo logros, solo beneficios pueden tener cada vecino. Es que sería muy lindo que logremos que los vecinos realmente comprendan que un ratito que se involucren en una campaña política que decide quiénes van a regir los destinos del cantón realmente hace una enorme diferencia. Sí, a trabajar juntos, a hacer yunta uno con otro y así se va haciendo una cadena. Lo que se les está pidiendo a los vecinos del cantón no es mucho, no es nada. Es un esfuercillo, es un día. Ayúdennos siendo miembros de mesa, siendo fiscales, siendo guías. Es un día de esfuerzo y cuatro años de progreso después. Es un buen cambio, vale la pena. Es un buen trato. Es un buen trato, claro. Escazú es el alma de Costa Rica. Yunta, ¿eh? Lo mejor que le pudo haber sucedido a Escazú. Soy de la yunta, yunta, yuntero, Escazú, seño de corazón. Soy de la yunta, yunta, yuntero, jalo parejo por mi cantón. Buenas aceras y calles, es lo que quiero pa' mi Escazú. Progreso para todos, es lo que quiero pa' mi cantón. Vote yunta, progreso parejo para Escazú.